Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video en este canal de tecnología y vamos a hablar sobre la mejor marca de celulares. Así que quédense en el video, están viendo Echudroid. Bueno, antes de comenzar quería pedirles un gran favor. Por favor, suscríbanse en mi canal, denle like a este video, activen la campanita para que les lleguen mis notificaciones y dejen un comentario. Gracias. Bueno, ahora sí comenzamos. Y bueno, lo que les quería decir era que este video no trate de que la mejor marca es la que tú quieras o la que tú elijas. No, eso no es así. Yo sé que mucha gente dirá eso, pero esto es falso. Porque ¿qué pasa si eliges una marca que no te conviene? ¿Solo porque es bonito el celular? ¿Solo porque es potente? La mejor marca de celulares es la que mejor se adapte a tus necesidades. Quédense eso grabado en la mente. No es la que tú elijas, al menos si la eliges porque se adapta a tus necesidades. Por ejemplo, si quieres un montón de batería y un gran rendimiento, podrías escoger OnePlus. Si no necesitas gastar mucho dinero en un celular para uso básico, podrías escoger un Xiaomi. Y así entre otras marcas. Yo sé que pueden decir que no importa lo que estoy diciendo porque se parece a lo que dije que no trataría este video. Pero si lo toman en cuenta, es diferente. Porque una persona puede escoger una marca de celulares y quedarse apegado a esa marca, pero ¿qué pasa si no le conviene? Solo coge esa marca porque sí. Y ya está. Por eso es lo que les dije. La mejor marca es la que mejor se adapte a tus necesidades. No a las necesidades de otro, no. Nada que ver. Bueno, entonces es innecesario que todas esas personas se anden peleando por qué marca es mejor. Porque si bien una persona dice que una marca es mejor, es porque a esa persona le resulta mejor. ¿Qué pasa si otra persona tiene un uso diferente? No será lo mismo, ¿verdad? A eso era lo que quería llegar con este video. Que no hay mejor marca. La mejor marca es la que se adapte a tus necesidades. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video y que sepan cuál es la mejor marca. Y bueno amigos, yo me voy despidiendo ya de una vez. Por favor, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que les lleguen mis notificaciones. Denle like a este video y pongan un comentario acá abajo. Bueno, y como ya dije, ya me estoy yendo. Adiós.